Podemos hablar que hay 25 millones de empleos que se generan para el turismo en Latinoamérica. Los datos indican que aproximadamente hay 86 millones de turistas que se van a mover en la región durante este año. El turismo internacional, no solo que ya llegó a niveles pre-pandemia, sino que lo que fue el primer trimestre de este año ya aumentó casi un 20% en relación al mismo periodo del año pasado. Venimos trabajando, el gobernador hace ya bastante tiempo nos pidió que trabajemos en el desarrollo de modo coordinado en lo que son las políticas públicas de turismo. En el caso nuestro, desde la Secretaría de Comunicación, en todo lo que es un desarrollo de una marca de promoción para lo que tiene que ver con posicionar a la provincia como un destino turístico, trabajando de modo coordinado con el Ministerio de Turismo, que también tiene políticas destinadas a fomentar la actividad y también con el Ministerio de Desarrollo Productivo, donde hay líneas de crédito y financiación para aquellos que además de en otros órdenes que desarrollan el emprendedurismo o tienen negocios o comercios, básicamente que estén destinados al turismo. Entonces, mañana, siguiendo un poco los lineamientos de lo que fueron los foros que se realizaron allá por el mes de febrero y marzo en toda la provincia, con todo el sector productivo, bueno, mañana lo que va a pasar en San Francisco es el foro público-privado, el sector turístico y esparcimiento, que era una de las mesas que conformaron aquellos foros, y es donde nos vamos a sentar primero, de parte nuestra, a presentar lo que estamos haciendo y las políticas públicas que estamos llevando adelante. Y por otro lado, lo que nos parece muy importante es poder escuchar a los vecinos y ciudadanos que residen en el departamento Yacucho, y en especial en San Francisco, para hablar del turismo, para hablar del potencial que tiene el turismo, para hablar de las posibilidades que hay en la zona para que el turismo crezca. San Francisco del Monte Oro tiene un montón de cosas que son atractivos turísticos, que está creciendo, tanto San Francisco como lo que es Alen, lo que es Kine, lo que es Luján, pero que tiene muchísimo para crecer, creemos que es uno de los corredores con más potencial para poder crecer, y lo que queremos hacer es sentarnos a pensar cómo hacemos para que de acá a pocos años el turismo sea una fuente generadora de empleos, hoy el turismo genera a nivel nacional el 10,4% de los empleos, a nivel provincial el 7,2%, y nosotros tenemos un objetivo de llevarlo al 15, ¿no? Si llevamos al 15%, probablemente muchos de los jóvenes que hoy están viendo qué oportunidad laboral pueden desarrollar y no ven oportunidades en su lugar de residencia y emigran, bueno, puedan quedarse en sociedades o comunidades a vivir el turismo como lo hacen muchos lugares del país y como lo hacen muchos lugares del mundo. Esta zona ha sido denominada Llanura Norte, ¿no? Con esto es lo que se tiene que impulsar en cuanto también a lo que es el crecimiento del sector privado y demás. Llanura Norte, además de San Francisco, ¿por qué otras localidades está integrada? En realidad seguimos con la denominación de los foros productivos que ya se realizaron. En Llanura Norte incluye San Francisco, Alen, Luján, Kines, Candelaria, y la localidad de Talita. Claramente hay un potencial muy grande. En San Francisco tenés un montón de fortalezas, entre ellos la oferta gastronómica, la hotelera, la posibilidad de excursiones, de excursiones sectorizadas. Nosotros, cuando estuvimos haciendo el trabajo de reglamento fotográfico para lo que es Conexión San Luis, que es la marca con la cual nos queremos identificar, nos cruzamos en Merlo, en la Ruta 1 cerca de Merlo, un grupo de 50 ciclistas. Un día de semana. Entonces preguntamos qué era, pues, llamaba la atención que hubiera una competencia o algo de 50 ciclistas, y eran 50 empresarios, o gente de lo que se denomina ABC1, o sea, gente de dinero, que un entrenador de ciclismo de Buenos Aires los había traído tres días a Merlo. Obviamente esa gente dejó mucho dinero en Merlo, porque la gente tuvo un poder definitivo, y durante dos días los vistió de ciclistas, les dio una bicicleta y les hizo sentir ciclistas. Bueno, esa gente paga experiencias personalizadas. Nosotros en el trabajo del campo que hicimos, uno de cada dos turistas que nos visitan están dispuestos a pagar un poco más de dinero por una experiencia personalizada. Entonces, vos imaginate, si nosotros desarrollamos lo que son experiencias personalizadas al salto escondido, o lo que tiene que ver con la zona de Río Gómez, o lo que tenga que ver con los paisajes vecísimos que hay en Alén, o lo que tiene que ver con Luján, o lo que tiene que ver en la zona del Perilago, ahí del Vique de las Palmeras, hay un montón de cosas que se pueden hacer, ni hablar, lo que tiene que ver con el turismo histórico. La cultura como decisor para quien hace una experiencia turística es un factor importante. Nosotros en la zona tenemos un montón de cosas que son atractivos históricos, y no me refiero solamente a la primera escuela que funda salmiento, hay un montón de hechos que nosotros al turista les puede interesar, si empezamos a coordinar la provincia, los municipios y el sector privado. Haciendo el esfuerzo por separarnos, no fue bien, la idea es hacer esfuerzo en conjunto. Diego, en principio, ante el planteo que ha realizado esta iniciativa, ¿cómo es la predisposición de parte de los jefes comunales, de los referentes, de los mandatarios de estas localidades? Mirá, nosotros hemos invitado a todos los intendentes de la zona, lo hemos hecho a través de asuntos municipales, y seguramente hoy o durante el día voy a estar comunicando también yo con ellos. La zona es muy importante que estén presentes, o que podamos trabajar juntos con ellos. Los intendentes que estamos invitando no hemos, no han llegado al ejercicio del cargo por el mismo espacio político en el cual nosotros hoy estamos en el gobierno de la provincia. Pero eso no tiene nada que ver, nosotros, es la gente, son los ciudadanos que dirigió a la gente de cada localidad, y el gobernador nos pide que trabajemos muy cerca de todos los intendentes de la provincia, que pensemos juntos estrategias para que tenemos puestas en el sector privado, que pensemos juntos estrategias que nos permitan, digamos, desarrollar las regiones, y me parece que lo mejor que nos puede pasar es juntarnos con el intendente de San Francisco, de Alén, o representantes de los municipios, porque a veces el intendente no puede ir pero manda representantes, y ponernos a pensar. La semana pasada estuvimos en lo que se llama la Sanura Sur, por lo que es el departamento de Ucuy, y también hubo representantes de todos los municipios, pero en especial, y nos llamó muchísimo la atención, un número muy grande de gente que vive en el sur de la provincia, que tiene alguna relación con el turismo, o que ve en el turismo una potencialidad para poder hacer crecer el departamento de Ucuy, y vos decís, bueno, acá hay una cuestión que nosotros tenemos que apoyar, tenemos que promocionar, tenemos que desarrollar, para dar un ejemplo simple, en el sur, aparecer lo que se llama la posibilidad de pensar circuitos de experiencias culturales que se una la cultura menonita con la cultura ranquel, con la cultura gaucha, me imagino que en la zona en la cual vamos a estar mañana hay un montón de cosas para unir, lo que tiene que ver con los paisajes naturales, lo que tiene que ver con la posibilidad de poder hacer el turismo aventura, es algo que canta mucho la atención de quienes salen a recorrer el país, en la zona hay un montón de opciones, pero también es muy interesante por la encuesta que hacemos, tenés un sector muy grande que busca acciones de aventura, y un sector muy grande que busca relajarse y calma. Bueno, si yo pienso en San Francisco, o en Luján, o en Adén, o en Quina, en Candelario, en Tarita, tengo las dos opciones, por tener el de subirme a una sierra, a una montaña, o ir hasta el salto escondido, o sentarme, digamos, a ver los paisajes que tengo en el lugar sin moverme demasiado. Bueno, y en eso tenemos que pensar cómo hacemos para potenciarnos, cómo hacemos para crecer, sabemos cuáles son partes de las debilidades, sabemos cuáles pueden ser las amenazas, estamos cerca de Córdoba, bien, sabemos que del otro lado del límite, cuando pasamos la Finur, hay todo un desarrollo turístico muy importante, bueno, tenemos una puerta de entrada para sacarle turistas a ellos y que vengan para nuestra zona y para que empiece a funcionar ese circuito virtuoso que te genera el turismo. Y aparte pensarlo más allá de la estacionalidad, porque no hay que perder de vista que un sector, casi un 40%, sale de vacaciones en cualquier momento del año. No sale de vacaciones ya en el concepto clásico de las vacaciones de verano de los chicos en la escuela. Y esa gente que sale en cualquier momento del año tiene un buen poder adquisitivo, y si nosotros lo logramos captar, bueno, nos va a mejorar la realidad de cada una de nuestras regiones. Diego, te agradecemos la nota y recordamos entonces, esto va a ser mañana a las 18 horas en el Centro Cultural. Mañana a las 18 horas, nosotros vamos para hablar un ratito y para escuchar mucho. Queremos escuchar las propuestas que nos traen, queremos escuchar las ideas que nos traen, queremos escuchar las fortalezas que tiene la zona, la potencialidad que tenemos. Mira, yo ya lo decía ayer con un colega tuyo, yo sé que los ejemplos a veces son un poco molestos, o fastidiosos, pero cuando nosotros miramos la Carolina, la Carolina es una localidad de la provincia de San Luis que hace 10 años no tenía ninguna expectativa de poder vivir del turismo. Los habitantes de la Carolina no pensaban que podían vivir del turismo. Buscaban algún refugio en el sector público, algo de lo que tenía que ver con ganadería o agricultura de muy baja intensidad, o de casi ninguna intensidad, o ver cómo emigraban. Hoy la Carolina es uno de los principales pueblos turísticos que tiene la provincia de San Luis. Bueno, si nosotros nos empezamos a pensar en el mediano y largo plazo, todas las realidades se pueden transformar. Hay que empezar un día, bueno, mañana queremos empezar con los vecinos de la zona.